Me persigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia. Ese corazón que late desde siempre, resonando fuerte como la aurora. Martes 12 de mayo. Estamos todavía en este tiempo de Pascua, en este tiempo pascual, donde vamos encontrándonos con el Señor resucitado, con una luz en el camino. Que a veces en tiniebla y otra vez en medio de la luz. Y siempre aparece el Señor. Y siempre está con nosotros acompañándonos. Y nos sentimos acompañados, porque Él siempre ha estado con nosotros, desde la creación hasta el final de los tiempos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie ni nada. Nos dice con mucha claridad San Pablo. Sí, esa experiencia la tenemos profunda. Y en el principio y fundamento que reflexionamos ayer, también vimos a ese Dios que nos ha creado con una finalidad para hacerle reverencia, para amarle y para servirle a ese Dios todopoderoso. Y servirle en los demás. Estamos invitados por Dios constantemente en la experiencia de la resurrección. A cada encuentro de Jesús con sus discípulos y las mujeres en la resurrección, siempre había una invitación. Pero sobre todo, esa frase tan importante para Jesús, para tranquilizar a nuestros corazones, la paz esté con ustedes. Era una frase de aparición de Jesús constantemente, en casi todas las apariciones de Él. Apareció esa frase, la paz esté con ustedes. Sí, el encuentro con el Señor nos da paz. Nos inquieta por un lado, nos anima, nos invita. Y cada vez nos invitaba y nos reanimaba. Reanimaba y nos reanima en ese encuentro con Él. Momentos duros, situaciones difíciles, de oscuridades, situaciones complejas que vivían los discípulos, los apóstoles y las mujeres se encontraban con Cristo y venía una luz que lo iluminaba y lo hacía volver con un nuevo ánimo y una nueva esperanza. A encontrarse con el Señor y a recorrer a la luz del resucitado, recorrer de nuevo el camino que habían hecho con Jesús de Nazaret. Y ahora la luz de Cristo resucitado, lo vuelven a recorrer para tomar todo ese camino y de esos tres años de catequesis a los discípulos, a los apóstoles y a las mujeres que Jesús les fue dando. Sí, hoy queremos aminar también nuestra vida a través de esa relación con el Señor, esa invitación que Él nos da constantemente a nosotros. Ese Señor de cual lo hemos recibido todo, lo hemos recibido de Él, hemos recibido la libertad de seres humanos, la racionalidad también, el entendimiento de cómo entender las cosas, de cómo entender a los demás, cómo entender la naturaleza, la voluntad, los deseos también, lo hemos recibido de Dios para dirigirnos por Él, sabiendo que todo es de Él, que todo es de Él y que Él nos lo ha dado todo y lo ha confiado todo en nosotros. Pero que también nosotros, como buenos hijos e hijas de Dios, somos capaces de volverlo y depositarlo en las manos de Dios lo que nos ha dado. Si no ha dado la vida, nos ha dado la inteligencia, no ha dado la libertad, no ha dado la creación, nos ha dado la creación a todo, también nosotros a través de nuestro servicio se la devolvemos a Él, se la damos a Él. Ahora, de Él necesitamos su gracia, necesitamos la gracia de estar con Él y con los demás y sobre todo necesitamos su amor, su amor, necesitamos su amor, ese amor que nos da identidad de hijos e hijas, porque somos amados y amadas por el Padre. Y al ser amado por ello, nosotros nos identificamos como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo, nos sentimos como Jesús en el bautismo, que se sintió amado. Tú eres mi Hijo, el amado, al que yo miro con cariño. ¿Qué frase? Esa frase cambió la vida de Jesús, la transformó esa vida. Necesitamos ese amor para sintiéndonos hijos y sintiéndonos hijos del Padre. Entonces nosotros descubrimos la misión, que es de ser hombres y mujeres obedientes a nuestro Padre, como hijos e hijas. Y descubrimos otra misión, es que todos somos hermanos, porque somos hijos e hijas del mismo Padre. Y tenemos una misión. Vamos a examinar esta noche, a ver cómo a nosotros nos va, con esa identidad, con todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que nosotros somos. Vamos a examinarla esta noche, vamos a examinar nuestra vida, nuestro día, a la luz de la oración de San Ignacio de Loyola. Vamos a examinarnos hoy. Esa oración que dice, que la hemos oído y la hemos rezado tanto, en la cuaresma, en la Semana Santa, y en este tiempo pascual. La oración de San Ignacio que dice, Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad. Todo mi haber y poseer, Tú me lo diste, a Ti, Señor, lo retorno. Todo es Tuyo, dispón de ello según Tu voluntad. Dame Tu amor y Tu gracia, que esta me basta. Amén. En tus manos pongo yo la vida entera, en mi cuerpo siento ya la primavera, germinando como flor en la ladera, el amor que cosecha su quimera, me resigno simplemente a tus mandatos, el candor de tus palabras me devora, el murmullo cuando dices que me amas, ya no aguanto más, el alma se me desparramar, que Tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o Tú que fluye en mí, que Tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o Tú que fluye en mí. Sí, examinemos esta noche, examinemos este día, esta es nuestra historia también, a la luz de este encuentro de San Ignacio con el Señor, y donde Él resume toda su vida con esta oración. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, todo lo que tengo, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a Ti, Señor, lo torno. Examina eso, a ver si tú sientes que has recibido de Dios todo lo que eres. Examínate. Y si así lo vive, como un don de Dios, como una gracia que debe ser retornada y dada a Dios y a los demás, porque recibiste de gratis, y gratis debe devolverlo. Y esa es la paz más grande que podemos tener con el Señor, que lo que Él nos ha dado de gracia, también nosotros lo devolvemos gratuitamente al Señor a través de los demás. Dos cosas nos bastan, recibir el amor del Señor y su gracia, que Él está con nosotros para que nosotros podamos seguir entrando. Examínémonos y démosle gracias a Dios en esta noche y pidámosle a Él que con su amor y su gracia nosotros podamos ponernos en su camino en el día de mañana. Examinemos nuestro día a la luz de esta oración. Amén. Que tu gracia se me adentre en las venas Que no sepa yo Jesús Si es sangre o tú que fluye en mí Que no sepa yo Jesús Si es sangre o tú que fluye en mí Que no sepa yo Jesús Que no sepa yo Jesús Si es sangre o tú que fluye en mí Que no sepa yo Jesús Si es sangre o tú que fluye en mí La, la, la que tos No sepa yo Jesús La, la, la No sepa yo La, la, la La, la... Gracias.